Por medio de las redes sociales, el sistema de transporte colectivo, STC, Metro, informó que con motivo al aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, el servicio contará con horario especial de día feriado. Anunció que el horario de apertura será a las 7 de la mañana horas y cerrará las horas, razón por la que pide a los usuarios tomar debidas precauciones. Gracias por ver el video.